En los trabajos profesionales es importante hacer mención de toda clase de tablas, gráficas o ilustraciones de las imágenes insertadas en nuestro trabajo. Es por eso de vital importancia aprender a usar esta herramienta para agregar a nuestros textos, ensayos o investigaciones profesionales. Primero, seleccionaremos la imagen insertada y se dará botón derecho con el mouse. Esto nos desglosará un menú en el cual seleccionaremos la opción que dice insertar título. Una vez desplegado el cuadro podremos seleccionar el título de la ilustración como se muestra en pantalla. También podremos seleccionar otras opciones como es el caso del rótulo en el cual podemos seleccionar si se trata de una ecuación, ilustración o tabla. En este caso lo dejaremos como una ilustración. Y por último podremos seleccionar la posición en la que se encuentre el título de nuestra imagen. En este caso lo dejaremos debajo de la sección y una vez que tengamos estos rubros editados solo necesitaremos dar aceptar para guardar los cambios y que se aplique a nuestra imagen. En este caso se aplicará con el título lista de contaminación por países. Después seleccionaremos la pestaña de referencias de la barra de tareas y una vez que esto se seleccione se abrirá una nueva barra de tareas con las siguientes opciones. Es aquí donde seleccionaremos la opción insertar tabla de ilustraciones. Esto nos permitirá abrir una pestaña en la cual podremos visualizar una vista previa del formato de la tabla de ilustraciones, haciendo mención a todas las tablas, ilustraciones o ecuaciones que tengamos insertadas. Y por último solo necesitaremos dar aceptar para confirmar la tabla y ésta se insertará automáticamente y se editará automáticamente con futuras tablas, ecuaciones o gráficas. Por último te recordamos que en nuestro canal de YouTube Bibliotecas UP podrás encontrar tutoriales que pueden ser de tu agrado.